Día 32 Sentimientos del Corazón de Jesús en su Ascensión Composición del Lugar Mira a Jesús subiendo por los aires al cielo con nube de gloria y majestad. Petición, Corazón de Jesús, hazme vivir vida celestial. Punto primero Por última vez, Cristo apareció a sus apóstoles y les dijo, Id por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el Señor Jesús, después de haberles hablado, los llevó fuera a Betania y elevada sus manos, les bendijo. Y sucedió que mientras los bendijo, se apartó de ellos y era elevado a los cielos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Y los mismos, adorándole, se volvieron a Jerusalén con gozo grande. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y ellos anduvieron y predicaron en todas partes, cooperando el Señor y confirmando la palabra con los milagros consiguientes. He ahí, alma mía, el fin de la carrera de Jesús en este mundo, cumplida la voluntad del Padre en todas las cosas, consumada la grande obra de la redención de todo el género humano, fundada la iglesia, instituido los sacramentos, instruido los apóstoles en todo lo que debían hacer después de haberles prometido que estaría con ellos hasta la consumación de los siglos en el sacramento del altar, en su doctrina, en su ejemplo y con su gracia, y que les enviaría el Espíritu Santo y les enseñaría y completaría todas estas cosas. Se sube Jesús a los cielos desde el monte Lirete con grandísima gloria y majestad. Mírale al buen Jesús, glorioso, subir por su propia virtud por los aires y sentarse a la diestra de Dios Padre como Rey inmortal y de todos los siglos, acompañado de millares de ángeles y de justos que le aclaman en su subida por su Rey y Señor. Asóciate tú también a este triunfo y toma parte en él, y con gozo grande bate palmas y da vivas a tu Jesús adorado. Porque recoge hoy los laureles de su victoria y va a ocupar su trono y la posesión de su reino, preparándote también tu lugar y trono de gloria si le imitas en la constancia del padecer. Mira, como todo se pasa. ¿Quién conoce a Cristo en este paso si le compara con el eche homo o juzgado de los jueces, atado como un fascineroso, azotado y coronado de espinas, con la cruz a cuestas o muriendo por fin en la cruz? Dichosos tormentos que ya pasaron y tanta gloria eterna le han alcanzado, anímate, alma mía, a padecer con Cristo para reinar eternamente con Él. Ánimo, que todo se pasa, no seas boba, más vale breve penar y eterno gozar con Cristo que breve gozar y eterno penar. Punto segundo Y comiendo les mandó a los apóstoles Jesús que no se apartasen de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre Que oísteis, dijo, por mi boca Porque Juan bautizó en agua mas vosotros bautizados seréis con el Espíritu Santo no después de muchos días recibiréis la virtud del Espíritu Santo que sobrevendrá a vosotros y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea y en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra Y dicho esto, viéndolo ellos se elevó y una nube lo quitó de sus ojos y se volvieron a Jerusalén y todos ellos eran perseverantes unánimemente en la oración con las mujeres y María Madre de Jesús y sus hermanos Oh corazón de Cristo glorioso que subes a los cielos a gozar del reino de tu gloria que te ganaste con tus trabajos permíteme que me queje dulcemente de ti con tu siervo Agustín fuiste consolador mío y no te despediste de mí subiendo a lo alto diste la bendición a los tuyos y yo no lo oí los ángeles prometieron que volverías otra vez al mundo y yo no lo oí mas me consuela que tú me viste y te acordaste de mí y rogaste a tu Padre en el cielo por mí repitiéndole Padre mío yo quiero que donde estoy yo esté mi siervo que me diste oh amabilísimo Jesús mío al considerar que los ángeles y los hombres los cielos y la tierra los abismos estremecen por el peso inmenso de vuestra gloria mi corazón no puede contener su gozo no quiero en la tierra otro placer que contemplar las delicias y grandezas de vuestra gloria que un día ha de ser mi gloria en mis tristezas y desmayos en mis combates y desamparos me bastará Jesús mío levantar mis ojos al cielo y fijarlos en la gloria de vuestro corazón y de vuestro cuerpo y oír como me dice ánimo hija mía no puedes ser más el siervo que el Señor si padeces un poquito por mí en la tierra reinarás conmigo eternamente en la gloria arriba pues tu corazón con Jesús esfuérzate y obra paronilmente que todo se pasa menos la gloria que alcanzarás con tus penas afectos tú has dicho Jesús mío que donde está nuestro tesoro allí está nuestro corazón si tú eres mi tesoro Jesús mío y todas mis cosas fuerza es que donde tú estás allí esté mi corazón esto es en el cielo por los deseos y el amor más aún Jesús mío si tu corazón es mi corazón debe estar mi corazón en el cielo contigo amándote y adorándote entrañando en ti que eres mi tesoro el corazón de mi corazón como pues puedo vivir olvidado de ti Jesús mío como puede vivir mi corazón divagando por este destierro y por este mundo miserable poniéndome afecto en las criaturas que sólo pueden darme lo que tienen esto es miseria y dolor bien clamas corazón de Jesús mío a los prevaricadores que vuelvan al corazón porque fuera de él no pueden hallar paz y felicidad oh Dios mío de mi corazón oh corazón de mi Dios tesoro y corazón de mi corazón haz que no ame más que a ti y por ti y mi conversación sean los cielos y mis suspiros y mis amores y empiece aquí en la tierra a llevar la vida que eternamente me ha de hacer feliz no no me dejes a merced de las pasiones de mi corazón reina y gobierna mi alma y no permitas que nadie te robe tu tesoro que es mi corazón que tuyo es por gracia tuyo por naturaleza tuyo por elección ojalá lo sea eternamente amén jaculatoria oh hermoso cielo donde reina mi Jesús cuando te poseeré obsequio desapegaré mi corazón de las criaturas mirando en todas las cosas a la eternidad ejemplo celebrando San Piamón la santa misa vio al lado del altar a un ángel de bellísimo aspecto que tenía en la mano un libro de oro y en él escribía los nombres de todos aquellos monjes que se llegaban al altar para recibir el cuerpo glorioso del redentor pero observó que al acercarse algunos a la sagrada comunión tenía el ángel suspensa la pluma y no escribía sus nombres acabado el santo sacrificio llamó el santo a todos los religiosos cuyos nombres no había escrito el ángel pidió a cada uno exacta cuenta de su conciencia y halló que estaban manchados con culpas graves les indujo a todos a verdadera penitencia y volviendo después a ofrecer el santo sacrificio vio que el ángel escribía también los nombres de estos en el libro de la vida sagrado corazón de Jesús en vos confío que el ángel se ha convertido en el libro en el libro en el libro de Jesús en el libro de Jesús